Ay señor Camposantero Vengo a pedirle un favor Que me abra esa puerta grande Para llevarle una flor A la tumba de mi madre Que va cariño y amor Siempre un amor de colores Conserva un grato presente Bajo de esa tumba fría Reposa tu cuerpo inerte Fue feliz que fue aquel tiempo Que viviste pa' quererte Solo perdura el recuerdo En mi mente madre mía A ti debo lo que soy Hubo de llegarse el día Que te fueras de este mundo Allá te veré algún día Siempre una flor de colores Conserva un grato presente Bajo de esa tumba fría Bajo de esa tumba Que te hubo de llegarse el día Que te fueras de este mundo Vaya a tener algún día Bajo de esa tumba fría Bajo de esa tumba fría